Han sido cinco años de debatir ideas, de debatir proyectos, de debatir México y de debatir el mundo, aquí en Proyecto 40. Del 1 al 5, cinco años de crecimiento ininterrumpidos. Cinco años de buscar un México libre. Cinco años donde hay un antes y un después de la televisión mexicana. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos cinco años. Esperemos desear mucho. Cinco años de ser Proyecto 40. Activa tu mente. Activa tu mente.